Hola, ¿qué tal amigos del CodeRage en Español? Bienvenidos sean a esta versión número 12 del evento. Estamos ya en el segundo día de actividades. Y bien, mi nombre es Gabriela Olivas y estoy muy agradecida por esta oportunidad de estar por primera vez en el evento. Entonces, agradezco a la comunidad y al equipo de Embarcadero y Unisolution esta gran oportunidad. Bien, pues comencemos. Bienvenidos, yo voy a platicar con ustedes acerca de un tema que considero muy importante debido a que podemos de esta manera tirar un poco el mito de que Delphi y C++ Builder a través del RAT tienen poca movilidad, poco acceso a tecnologías web, es poco moderno. Y bueno, considero que esto nos permite, este tema que estamos por abordar, nos permite acercarnos mucho a la tecnología web y darnos cuenta que podemos generar aplicaciones móviles muy potentes y que tenemos acceso a tecnologías diversas que nos permiten realizar consumos de información de manera móvil y no necesariamente a través de una aplicación de escritorio fija o una red local interna. Bien, este tema consumiendo REST desde una aplicación mobile con FireMonkey nos va a permitir tener acceso a toda esta tecnología que comentamos. Bien, un poco acerca de mí, soy ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad de Guadalajara. Tengo ya un poco más de un año desarrollando para Unisolutions México y 10 años de experiencia en total en el manejo de Delphi, C++ Builder y también aplicaciones móviles con FireMonkey. Soy una apasionada de las metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos, también tengo por ahí un poco de, estoy ingresando a hacer algunas cosas como empresaria, me encanta este tema y espero poder explotarlo con mayor profundidad pronto. Y también tenemos ya algunos años en delphiaccess.com donde junto con otros compañeros muy importantes generamos contenido, ayuda y bueno, relaciones personales más allá de los foros. Los invito cordialmente a que nos visiten, a que se registren y a que encuentren contenido que les puede ser de mucha ayuda y que puedan también ser parte de esta comunidad de delphiaccess.com. También soy instructora ocasional de la BCL de Delphi y de aplicaciones multiplataforma con FireMonkey. Bien, ¿cuál es la agenda del día de hoy? La agenda para este tema es que conozcamos un poco lo que es REST. Vamos a aclarar bien a qué nos referimos cuando hablamos de REST. También vamos a darle una mirada a una herramienta muy interesante del REST, que es el REST de Bugger, que nos permite acercarnos de manera muy sencilla al consumo de servicios REST. Y vamos a darnos cuenta que es una herramienta muy potente y que vamos a poder utilizarla para generar aplicaciones de manera muy simple. Vamos a utilizar para esto algo llamado fake APIs, que no son más que servidores de APIs que son generados para que precisamente los desarrolladores podamos hacer pruebas acerca del consumo de este tipo de servicio. Y también vamos a ver por ahí una API de Google Maps, que bueno, esta no es fake, esta sí genera información que Google Maps está enviando. Entonces vamos a ver por ahí que también es posible poder consumirla. También vamos a iniciar un poco explicando las diferencias esenciales de FireMonkey con BCL. Y a partir de esto vamos a generar una aplicación mobile que consuma REST. También vamos a hacer la configuración de los componentes de conexión de REST, tiempo de diseño y vamos a hacer algunas cosas ahí en Runtime. También vamos a visualizar la información que se recupere de este servicio REST en un ListView dentro de una aplicación y vamos a ver de qué manera podemos manejar la información una vez que ya la tenemos. Bien, después de esto vamos a entrar a preguntas y respuestas sobre el tema y esperamos que sea su agrado. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es REST? REST es un servicio web que se diferencia esencialmente de su app y de su definición que sabemos que es a través del WSDL, en que este servicio no conserva ningún estado, ni del lado del servidor ni del lado del cliente. Precisamente en su nombre lo menciona que es un servicio sin estado, es decir, cada petición que yo realizo a un servidor REST tiene que ir completa, es decir, tokens, contraseñas, usuarios, todo aquello que yo necesite para consumir un servicio de REST tiene que ir completo en cada petición. Esa es una gran diferencia que tiene contra su app y su WSDL. También otra diferencia que maneja con su app es que es menos complejo, es mucho más fácil de implementar y se basa en recursos expuestos en URIS. Aquí, ¿qué son los recursos? Bien, un recurso es todo aquello que sea importante en un negocio. Vamos a suponer que estamos hablando del servicio de meteorología de un país y que, bueno, para el servicio de meteorología es importante exponer información acerca del clima que va a estar en algún lugar en específico, en algún día en específico. Entonces, esto, para este ejemplo en particular, sería el recurso que tendría que exponerse a través de una URI y poder ser consumido a través de un cliente. Otra diferencia importante con su app es que utiliza la misma URI o la misma URL para generar operaciones en un recurso específico. Estas operaciones pueden ser de cuatro tipos, POST, GET, PUT y DELETE. POST me permite generar nuevos elementos en el recurso, GET me permite leer o consultarlos, PUT me permite hacer actualizaciones y DELETE me permite hacer eliminaciones de algunos elementos del recurso. Entonces, un servicio REST no siempre va a contener todas las operaciones disponibles, pero, por ejemplo, lo que siempre vamos a tener disponible va a ser un GET que me va a permitir consultar información. Muy bien, bueno, pues vamos directamente al RAT. Muy bien, yo tengo aquí en mi equipo ya mi RAT Tokio 10.2 y aquí vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo. Aquí podemos darnos cuenta que existe en el menú de Tools una herramienta llamada REST de ViewGuard que es muy importante en el tema que estamos tratando el día de hoy porque nos va a permitir acercarnos al consumo de las APIs de una manera muy sencilla. Si se fijan, perdón, es una aplicación que está embebida aquí en el RAT, pero que va a tener algunos elementos interesantes. Aquí si se fijan, en la parte superior tengo una zona de request que me va a permitir hacer la petición de métodos a un servicio REST a través de lo que habíamos comentado. Cuando tengo un POST, un PUT, un GET, un DELETE por default, generalmente vamos a estar consumiendo la información de lectura, entonces vamos a utilizar el método GET. Aquí en la URL vamos a especificar la URL de acceso al servicio de la API, de la API REST y aquí en el REST vamos a observar lo que el servidor nos está contestando cuando hacemos la petición. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos a través de las Fakes APIs como les había comentado. Yo aquí tengo algunas direcciones ya de servidores que generan estas Fakes APIs y también, como les decía, tengo una URL de acceso a una API de Google Maps y que nos va a permitir recibir alguna información por ahí interesante. Vamos a ver cómo funcionan estas Fakes APIs. Ok, vamos a copiar la URL. Vamos a venir aquí al REST debugger y vamos a hacer un pegar en esta sección de URL. Vamos a enviar un request y bueno, nos vamos a dar cuenta que en la parte de response nos está generando tres tabs con información. La primera son headers que tienen información general de la respuesta que acabamos de recibir. También por aquí tengo el body de la respuesta del response que puede estar tanto en JSON como en XML o como en una mezcla de ambos. En este caso, la respuesta de la API es en JSON y la misma herramienta del REST debugger hace la validación de esto. Si se fijan en esta parte, me dice que el contenido que estoy leyendo es un JSON válido. Aquí lo interesante de esta herramienta o lo más importante que podemos destacar es el manejo que me va a permitir hacer de la información que estoy consumiendo. Qué más sencillo que poder manejar la información que estoy recibiendo en un JSON que como en un dataset. Si se dan cuenta, por cada elemento que me da en el JSON de respuesta, tengo un registro con todos los componentes o todos los valores de ese elemento. ID, title, do date y complete. Si se fijan, cada uno es una columna donde me va a mostrar la información que estoy recibiendo. De esta manera, es mucho más sencillo revisar y manejar la información que tener que estar analizando el JSON de manera completa. Bien, vamos a ver otro ejemplo de estas APIs. Vamos a hacer una copia. Vamos a venir aquí y vamos a pegar. ¿Ok? Vamos a hacer otro send request. Y, bueno, me doy cuenta que está contestando otra vez con un 200 OK, que es que todo, que la respuesta ha sido satisfactoria desde el servidor. Igual podemos ver aquí un body donde también me contesta o me valida que el JSON es correcto, que tengo un contenido en JSON, pero aquí tengo una pequeña diferencia. Si ustedes se dan cuenta, tengo dos niveles de información. En el primer nivel, tengo como un encabezado donde me especifica información acerca del contenido de lo que estoy consultando. Aquí me dice que estoy en la página número 2, que tengo tres elementos en la página, que en total son 12 elementos de información y que son cuatro páginas en total. Entonces, aquí específicamente estoy mandando un parámetro en la misma URI para poder decirle que me muestre la página número 2. Entonces, cuando yo me voy aquí o cuando yo reviso la información como dataset, me doy cuenta que está tomando por default el primer nivel de información. Aquí lo que puedo hacer para poder revisar el nivel que realmente me interesa, que es el segundo nivel, tengo que especificarle que el elemento raíz de JSON que estoy revisando está en un dato o en un valor llamado data. Cuando yo especifico este valor, lo que está haciendo es irse al segundo nivel, buscar ese data e irse al segundo nivel y mostrarme únicamente la información que estoy requiriendo. Y en ese momento me la muestra como dataset y puedo hacer un manejo de esta información. Entonces, si se fijan, es muy fácil estar haciendo envíos de request y estar recibiendo response a través de los servidores que puedo estar utilizando para hacer mis primeras pruebas. Obviamente, en el momento en que yo tenga ya la necesidad de utilizar un API REST o un consumo de API REST de un servidor ya con información que a mí me interesa, probablemente van a cambiar algunos elementos. En la parte de los métodos, la URL definitivamente tendrá que ser diferente y a lo mejor algunos parámetros de autenticación y demás. Puede ser que en los métodos tenga algún tipo de seguridad y me pida que envíe en un request un body generado con JSON y que sea mi token de acceso. Bueno, les comentaba que en cada petición tenemos que estar haciendo el envío de todo lo que nos solicita para poder tener acceso ya que no guarda los estados como sí lo podría estar haciendo su app. Ok, por último, nada más quiero ya mostrarles esta API de Google Maps que a diferencia de las otras dos, no es una API fake, no está inventada, sino que es una API que está en funcionamiento para Google Maps. Aquí, ¿por qué no me da el tabular data? Absolutamente nada, porque no tengo ningún elemento llamado data, entonces tendremos que quitarlo para que lo pueda estar manejando nuevamente como un dataset. Aquí está la respuesta, se dan cuenta que estoy mandando como parámetros una latitud y una longitud y a partir de eso me genera información acerca de cierta ubicación del punto que estoy mandando. Ok, como dato adicional les voy a comentar que para hacer este consumo de la API de Google Maps me solicita una llave, un key, que tengo que mandar también como parámetro y que contiene una llave que me genera el mismo Google Maps para poder consumir este método. Ok, si ustedes quieren hacer la prueba tendrán que generar esta llave para poder tener el acceso correspondiente. De ahí en más, el consumo es exactamente igual. Como se darán cuenta, el REST de Google Maps es muy sencillo de utilizar y vamos a dar cuenta que es muy poderoso al momento de generar una aplicación. Bien, vamos a ingresar ya a la parte del FireMonkey. Vamos a generar una nueva aplicación multidispositivo. Esta aplicación me va a permitir consumir alguna de las APIs REST que hemos observado y vamos a ver de qué manera la podemos manipular fácilmente para poder mostrar la información en una aplicación hacia un usuario de la manera más sencilla. Ok, vamos a generar una nueva aplicación multidispositiva. De esta manera. Vamos a dar una vista muy rápida y algunas diferencias con la BCL que podemos estar observando aquí en pantalla. De entrada vamos a darnos cuenta que tenemos aquí múltiples dispositivos o múltiples targets a los que yo puedo hacer una compilación. Por default va a seleccionar el dispositivo Windows 32 bits, pero también tengo disponible Android, iOS o SX y también puede ser Windows de 64 bits. Entonces, ¿de qué va a depender que yo tenga los dispositivos o perdón, los targets cargados en esta parte? Va a depender mucho de la instalación que haya realizado yo del RAD. En ese momento, en el momento de la instalación, yo decido a qué targets voy a estar apuntando. Entonces, esos son los que vamos a tener disponibles. Para esta ocasión, yo voy a seleccionar un dispositivo Android como target para poder estar haciendo mi aplicación mobile. Aquí, si se fijan, yo tengo ya cargado un dispositivo LG y es el que me va a permitir hacer esta demostración. Este dispositivo es un dispositivo fijo, físico, no es un emulador. Para poder estar viendo este dispositivo, estoy haciendo uso de una herramienta llamada Quick Support, donde me permite ver el dispositivo físico, pero en pantalla. Ustedes lo podrán ver aquí y vamos a estar revisando cómo me genera mi deployment y mi ejecución de la aplicación mobile directamente en el dispositivo. Ok. Otra cosa que tenemos que ver como diferencia contra la BCL es que vamos a tener esta zona de estilos y vistas. Los estilos me van a permitir visualizar un elemento, cómo se vería cuando lo tengo en Windows, cómo se vería cuando lo tengo en iOS, cómo se vería si es para Mac o para Android. Esto lo que me va a dar es una idea de cómo se va a ir, cómo va cambiando el estilo según la plataforma a la que estoy haciendo referencia. Aquí en el View, en el View lo que vamos a darnos cuenta es que existen, en el caso por ejemplo de Android, tengo varios tamaños de pantalla de dispositivo. Esto lo que va a permitir es que cuando yo haga una compilación para Android, por default tengo que seleccionar algún tamaño de dispositivo que es a donde voy a generar mi diseño. Obviamente tengo que hacer, si voy a este, esta aplicación va a estar funcionando en dispositivos de varios tamaños, que puede ser un smartphone muy pequeño o una tablet, el diseño probablemente va a cambiar entre uno y otro. Aun cuando el funcionamiento es igual y la compilación es única, el diseño va a poder ser un poco diferente, debido a que tengo más espacio en una tablet, puedo hacer algunas otras cosas interesantes y tal vez en un celular muy pequeño o en un teléfono muy pequeño voy a tener que limitar un poco la parte visual. Entonces, para eso me sirve a mí tener todas estas vistas. Vamos a definir por ejemplo un Android 5 y me voy a dar cuenta de 5 pulgadas, perdón, de pantalla y me voy a dar cuenta que inmediatamente me cambia la vista de mi área de diseño. Es importante que toda la programación y la generación de componentes se haga a través del máster y en las vistas únicamente pueda yo hacer una modificación pequeña para esa vista en especial. Pero toda la generación de componentes y el envío de componentes se tiene que hacer a partir de la vista máster. Bien, ya con estas aclaraciones hechas de FireMonkey a diferencia de BCL, vamos a iniciar con nuestra demo. Ok, primero, lo primero que vamos a hacer es que aquí en mi red de Vueger vamos a hacer un consumo de esta API. ¿Por qué de esta? Porque quiero que vean, bueno, en primer lugar porque tengo tres registros que puedo estar analizando y además tiene esta particularidad del elemento raíz de JSON. Por eso voy a seleccionar este para poder hacer mi ejercicio. Aquí en el red de Vueger tenemos una parte muy importante que es el Copy Components. Copy Components me permite tomar esta configuración que ya probé y que sé que funciona y que está respondiendo y todo y generar los componentes necesarios en el portapapeles para poder hacer el consumo de esta API que ya, insisto, que ya probé, que ya sé que funciona y que voy a traerme toda la configuración a estos componentes. Si se fijan, al momento que yo le doy Copy Components, se genera un aviso donde me dice que en el portapapeles ya existen los componentes copiados para poder tener mi acceso. Yo únicamente doy clic en Aceptar, me vengo a mi FireMonkey y simplemente doy Pegar. Aquí me va a generar una serie de componentes necesarios para hacer el consumo de la API REST. Si se fijan, tengo un REST Client, tengo un REST Request, tengo un REST Response y lo más interesante, tengo un adaptador de dataset y una tabla de memoria. Recuerdan que el REST Request me permitía analizar o revisar la información generada en el response o que me contestaba mi servidor de manera, como si fuera un dataset, pues eso me permite visualizarlo y manejarlo a través de una tabla de memoria. Y eso me genera o me permite hacer un manejo de la información de manera mucho más amigable y mucho más sencilla. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los componentes generados. Aquí tenemos el REST Client, cuya propiedad más importante es la base de la URL, que si ustedes notarán es la misma URI o la URL a la que hice mi petición de consumo de la API y está aquí definido ya en mi Client. Aquí tengo también un Request donde tengo como punto importante la propiedad del método. Si se fijan, aquí yo defino qué método estoy utilizando para este request en específico. El GET va a ser siempre mi método por default, pero puedo yo estar mandando POST, puedo estar mandando DELETS o puedo estar mandando PUTS, dependiendo de qué operación quiero realizar. En este caso vamos a hacerlo con GET. y me doy cuenta que está ligado tanto a mi REST Client como a mi REST Response. Aquí en el Response tengo dos puntos importantes. El Content Type es el tipo de contenido que estoy leyendo, que en este caso es JSON, y si se fijan también me lo especifica directamente ya con la configuración del REST debugger, y sobre todo este otro punto. Si se fijan, tengo una propiedad llamada Root Element y está especificado como Data. Significa que yo voy a estar consumiendo esta API, pero me voy a ir directamente al nivel de Data para poder estar extrayendo la información correctamente. Después tengo un adaptador, un Dataset Adapter, que también está ligado al REST Response y al Dataset al que controla. Y por último tengo una tabla de memoria, que es la que me va a permitir estar manejando mi información. Vamos a cambiarle también un poco del nombre aquí y se refresca automáticamente. Muy bien, vamos a guardar nuestro proyecto. Vamos a ver, ponerle aquí. Courage REST. Ok. Courage REST va a ser el nombre que va a tomar la aplicación en el momento en que nosotros hagamos el deploy y la ejecución de esta. Vamos a comenzar a ingresar algunos elementos aquí que nos van a permitir hacer el consumo de nuestra aplicación. Muy bien. Lo primero que yo voy a colocar va a ser un Tab Control. Quiero manejar esta aplicación en un Tab y voy a ingresarle dos Tabs, Tab 1 y Tab 2. Si se fijan aquí, lo que les comentaba es que si yo me voy directamente al estilo de Android, entonces me voy a dar cuenta que va a cambiar el estilo a una visualización como si estuviéramos en Android. Esto lo que me permite saber cómo se vería en cada uno de los Targets. Aquí, por ejemplo, en el caso de iOS, en el caso de OS X y en el caso de Windows. Ok. Pero nos vamos a ir directamente a Android para ir visualizando ya esta información. Vamos a hacer una alineación hacia Client. Quiero verlo en toda mi pantalla. Y vamos a... La posición de los Tabs yo puedo modificarlas a que sea el default de la plataforma o puedo modificar que no se vean o que se vean en otra posición. En este caso, yo no quiero que se vean. Lo único que voy a hacer es un control de los Tabs para poder estar cambiando de visualización de información, pero no quiero verlas como tal. No quiero que el usuario pueda manipularlas. Ok. Entonces, aquí me voy a... Vamos a simplificar un poco. Vamos a poner Tab 1 y Tab 2. Ok. Aquí en mi Tab 1, si se fijan, la manipulación la puedo hacer acá desde abajo. Voy a estar cambiándome de Tabs. Ok. Aquí en mi Tab 1 yo voy a colocar un botón. Recuerden que el diseño, bueno, ustedes podrán hacerlo mucho, mucho mejor, pero la idea es que el funcionamiento ahorita esté de manera sencilla. Ok. Entonces, voy a tener aquí un botón en mi Tab número 1. Puedo ir yo viendo cómo se va a ver ya en mi dispositivo. Y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Botón. Con este me va a permitir hacer el consumo de la API. Perdón. Qué bueno que me apareció esto. Recuerden que siempre tengo que estar en el máster cuando hago modificaciones de componentes. consumir. Consumir. Y bueno, vamos a poner también aquí el texto. Consumir. Y en el Tab número 2. Vamos a poner otro botón. Que me va a permitir regresar. Recuerden que, insisto, el diseño puede no ser el mejor. Definitivamente no lo es, pero ustedes pueden hacer un diseño mucho, mucho más profesional. Ok. Vamos a regresar. Esta es otra diferencia que tiene con BCL FireMonkey. La propiedad Caption ya no existe, ni para labels, ni para botones. Directamente nos vamos a Text. Ok. Bien. Bueno, entonces aquí tengo ya mi botón Regresar y mi botón Consumir. Vamos a ir directamente a lo que voy a agregar ya mi ListView. Que es el componente en el que vamos a cargar toda la información que vamos a estar recibiendo de mi servicio. El ebedato se llama. Vamos a alinearlo al client. Para que ocupe todo el espacio. Vamos a guardar. Y vamos a generar en el tab número 2. Vamos a generar una visualización en un edit. Se me ocurre. Y vamos a utilizar un web browser. Ahorita les voy a mostrar por qué. Vamos a ponerlo como client. Ok. Vamos a... Ok. Y mi edit. Vamos a ponerle también un nombre que nos sirva. Ok. Bien. ¿Cómo vamos a comenzar a hacer esto? Recuerden que nuestros componentes ya tienen toda la configuración que desde el REST de Beaver configuramos para poder hacer el consumo del servicio REST. Pero aquí vamos a hacer algo interesante en el Memetable para poder captar la información de manera más sencilla. Si yo, por ejemplo, abro, doy un Open a mi Memetable, va a tener ya toda la información. No es necesario que yo define los campos. Pero para efectos de visualización ya en el ListView sí quiero tener los campos definidos en mi memoria. En mi tabla de memoria, perdón. Bueno, ¿cómo voy a nombrar mis campos? Voy a nombrarlos exactamente como se llaman aquí en el servicio tal y como me los va a regresar. Entonces, vamos a generar un campo llamado ID, que va a ser de cadena y vamos a ponerlo de 10. Otro que se llame First Name. Una cadena, este va a ser de, vamos a ponerlo de 30. Last Name. También una cadena que va a ser de 30. Y por último, tenemos por aquí otra columna llamada Avatar, que también es una cadena, pero esta la vamos a poner de 150. ¿Ok? Bien, ¿qué me va a permitir hacer esto? Hay un elemento muy interesante que es el Binding Visual y que me va a permitir hacer algo de manera muy sencilla, que es lo que quiero mostrarles. Aquí si se fijan ya en mi tabla de memoria, tengo los campos que acabo de definir. Y además, tengo aquí mi ListView. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo le digo al MemDatos que se ligue con el texto del ítem que se va a estar mostrando en mi ListView? De esta manera, ya estoy indicándole qué es lo que quiero visualizar en mi ListView. Y también le voy a decir que el ID va a ser mi dato llave o mi dato clave. En el momento en que yo utilice, que yo hago esta liga, mi valor, una vez que lo seleccione, va a estar ligado al ID que estoy aquí ligando, que estoy aquí haciendo el enlace. Y de esa manera voy a poder hacer algún manejo de la información que estoy utilizando aquí. Si se fijan, automáticamente me pone otros dos componentes sobre el Binding, pero bueno, todos son componentes no visuales. Ok, vamos a ver como primer acercamiento esta ejecución y vamos a hacer nuestro consumo de datos. Como ya mis componentes están completamente configurados, lo único que yo tengo que hacer es hacer una ejecución de mi REST Request. Execute. Y vamos a abrir nuestro Dataset. Eso es lo único que necesito hacer. Ya tengo yo todos mis componentes configurados, entonces lo único que voy a hacer es ejecutar el REST Request y voy a hacer la apertura de la tabla de memoria para que empiece a mostrarme la información. Ok, vamos a ver cómo está funcionando nuestra aplicación hasta ahorita y después vamos a completar con la segunda parte de la visualización de la información. Ok, aquí vamos a hacer una compilación. Y vamos a esperar un poco a que haga el Deployed y la ejecución de mi aplicación. Obviamente tengo que estar seleccionando mi dispositivo LG para que pueda observar lo que va a suceder. Ok, aquí recuerden que tengo ya mi LG visualizándose físicamente. Yo, bueno, yo lo tengo a un lado físicamente, ustedes lo están visualizando a través de esta aplicación. Y vamos a ver el inicio de la ejecución. Esperamos un segundo. Ok. Muy bien. Ok. Aquí está. Tengo ya mi aplicación, obviamente estoy en mi primer tab, tengo mi botón de consumir y vamos a darle clic. Al momento que yo le doy clic, estoy consumiendo ya directamente el primer nombre en cada uno de los ítems que está generándose en el ListView. Si se fijan, ya estoy trayéndome la información directamente y estoy haciendo el consumo. De esta manera me doy cuenta que mi servidor está respondiendo correctamente y de esta manera tan sencilla puedo yo mostrar un elemento de esta información que estoy recibiendo. Ok. Vamos a hacer algunas modificaciones pequeñas a nuestra aplicación para hacerla todavía un poco más interesante. Ok. Bien. Lo primero que yo voy a hacer, le voy a mostrar ahora información en mi tab 2. Recordemos que aquí tengo un edit y tengo por aquí un web browser y tengo también mi botón de regresar. Ok. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? En el ListView, cuando yo dé clic en uno de los ítems o en uno de los elementos, o en un ítem clic, voy a recuperar el ID que está asociado a ese ítem. Ok. Entonces, vamos a poner aquí una variable de tipo entero para poder hacer esta recuperación que les comento. Ok. Muy bien. Vamos a hacer, aquí cuando yo generé el enlace entre mi columna ID y el look of data, se generó este elemento que es un leak field control to field. Este elemento nos va a permitir tener acceso a través de él hacia el ID de aquel elemento, de aquel ítem seleccionado en mi ListView. Voy a hacerlo de la siguiente manera. If try str to int, voy a validar que puede estar haciendo la conversión. Voy a traerme mi componente. Vamos a copiar y pegar. Pero vamos a ir acá. Ok. Mi By List. Y Get Selected Value. As String. Recuerden que voy a intentar hacer la conversión y voy a guardarlo en ID. Ok. Entonces, si esta conversión es correcta, si la información que tengo, que recupera es válida, entonces voy a hacer aquí una recuperación de la información asociada al ID. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, muy sencillo. Mi Memdatos. Voy a hacer un Locate del campo ID. El valor está en ID, precisamente, y vamos a dejarlo sin opciones. Y entonces, yo tengo mi DT Nombre.text, que es el ID que tengo en el tab número 2. Va a ser igual a Memdatos. Una vez que ya hizo el Locate en el dato, en el registro correspondiente, voy a recuperar el First Name. Ok, vamos a copiar esto. Vamos a concatenarle un espacio. Y vamos a recuperar también el Last Name. Vamos a poner aquí el nombre completo, es Last Name. Con un espacio de por medio, ok. A ver, vamos a poner esto para que se visualice mejor. Y también vamos a visualizar el avatar que tiene asociado en un web browser. Como el dato que yo estoy recuperando es una dirección, es una URL, entonces lo que voy a poner es, se lo voy a asignar a mi URL de mi web browser. Ok. Nada más que aquí, el campo se llama avatar. Y le voy a decir a mi web, vamos a darle un Navigate. Ok. También necesito cambiarme de tab. Recuerden que estoy en el tab 0, en el índice 0. Entonces tengo que moverme hacia mi tab index número 1. Ok. Entonces voy a poder visualizar la información. Estoy recuperando el ID y estoy enviando toda la aplicación hacia el segundo tab para que me muestre la información ahí. También vamos a hacer una última cosita. Recuerden que tenemos nuestro botón de regresar. Que básicamente lo que va a hacer es que el tab control punto tab index me lo va a volver a colocar en 0. O sea, voy a regresar a mi tab inicial. Ok. Vamos a ver qué generamos a partir de esto. Si se fijan, con muy pocas líneas de código, estamos haciendo cosas muy potentes. Estamos recuperando información, estamos mostrándosela al usuario. Y vamos a ver cómo se ve. Ok. Vamos a hacer una última compilación. Y vamos a ver si estamos visualizando correctamente la información. Ok. Vamos a esperar a que haga su compilación. Un deploy. Aquí está generando el APK necesario. Coverage rest. APK. Y ahorita en cuanto comience la ejecución, nos vamos directamente al dispositivo. Ok. Entonces vamos a visualizarlo aquí. Tenemos la versión anterior. Ahorita va a iniciar nuevamente la aplicación. Va desde el... Ok. Vamos a ver qué se dio. Ok. Apenas la está enviando. Ok. Cierra la versión anterior. Ya tengo mi versión actualizada. Que es esta. Vamos a dar clic en consumir. Vuelvo a visualizar. Pero ahora voy a tener un elemento nuevo. Cuando yo dé clic en uno de los elementos, va a lanzar al segundo tab. Puedo darme cuenta porque tengo ya mi botón de regresar. Y estoy mostrando la información ya completa y el avatar que está asignado. Puedo regresar a mi pantalla principal. Puedo buscar otro. Y me voy a dar cuenta que no está respondiendo a los clics aquí en la aplicación. Bueno. Aquí tengo mi aplicación. Y si doy clic en otro. Me va a mostrar obviamente la información correspondiente a ese otro elemento. Entonces, si me doy cuenta, estoy recuperando perfectamente el ID. Y estoy mandando a mi segunda pantalla el elemento correspondiente. Entonces, de esta manera, voy a estar haciendo el control de mi aplicación. Y así es como podemos estar generando aplicaciones y consumiéndolas a partir de mi API REST y FireMonkey. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Y vamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. Y un placer haber estado aquí en contacto con ustedes. Hasta la próxima.